¡Ay, Yerizaga! ¡Y J.B.! Su primera entrevista, chicos, por favor, acá al centro. Oye, el otro dice naranja y rojo, oye. Han venido de Guairuro, comitado. Daltónico. Dale, Mario, hermanito, ¿cómo estás? Pero como que lo hubiéramos planeado. Como que lo hubiéramos planeado y no hubiéramos ni conversado. Conciencia de la vida, amiga. ¿Cómo te sientes? Feliz, contenta, buenas tardes con todos, de verdad, emocionadísimos. J.Nervioso también. Estamos pasando por un lindo momento. El bebé cada vez más grande, ya pesa un poquito más, pero nada, disfrutando cada momento. Oye, yo quiero hacerle una preguntita, P. ¿Qué cosa? Angie, ¿te habrá hecho caso de tus consejos? Ese video lo grabamos hace tiempo. ¿Podemos verlo? J., tú tienes que chequear a este hijito porque de pronto ni caso lo has hecho a los consejos. A mí nadie me aconsejó. Pero ahora vamos a decir, ¿los consejos son buenos o son malos? ¿Quieres verlo? Por favor, a ver. A ver, a ver, quiero verlo, por favor. Por favor. Qué miedo esos consejos. Además, madre de tres hijos, ¿ah? Consejos de mamá experta a mamá primeriza. Aprovechen dormir todo lo que puedas porque no vas a poder dormir nunca más. ¿Qué? ¿Y mis ocho horas? Nada de acostumbrar al bebé a los brazos porque después no quieren la cuna para nada. ¿Qué? ¿No lo puedo cargar? No. Si llora es por tres motivos. Pañal, sueño o gases. ¿No se da tan bien hambre? Se supone que ya comió. Full lactancia materna. Cero fórmula. ¿Y si no cabe? El bebé es de los dos, así que también tiene que ayudar. No, pero él está en la raíz. No importa. Anota. Cero chupón. ¿Por qué? Pues para que lo dejen pasan años. Pero ya compré una docena. Cuando duerme el bebé, lo vas a envolver en forma de tamalito para que no se despierte con sus manitos. También puede ser una mamita, ¿no? Y el pelo se va a caer, se va a debilitar. Ay, a ver. Ay, ay, el maio empezó. Ay, 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 mi cita. Estos son los consejos, Pia, la verdad que nos van a ayudar, pero yo vine por Catitejas. Ay, ahorita no hay, pero las vendemos por la web. Anota, por favor. www.catitejas.com Hay varios empases, no sé. Todo lo de Cherry. Por Dios, ¿qué tal los consejos? Por favor. Qué miedo. Por favor, de una madre de tres hijos. Sí, es verdad, sabes. No, pero tú sabes que ese video es una broma, Carlotita. Todo son procesos. Obviamente, siempre todo el mundo trata de meterse, aconsejar, decir que es lo correcto, lo que está bien, lo que está mal. La de Melo me gustó mucho, ¿ah? Pero cada quien va a hacer algo diferente con sus hijos. Sí, claro, todas las crianças son distintas. La crianza es distinta, todo. Es un mundo distinto para cada uno. A mí me gustaría que Mario me dé algunos tips de padres. Seguro, amor, que Mario. A mí me invito, no. Mejor día, mejor día. Mira, te recomiendo mejor que te quedes en tu casa. No, 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 pero a ver, ¿qué diga? ¿Qué consejo le darías útil, obviamente, como papá de dos niños a Jota? Ponte serio, por favor. Es muy difícil. Qué preocupante. Gracias, Corina. No, no, gracias, Corina. No, no, la verdad es que sí. La mujer siempre va a necesitar muchísimo apoyo del papá, sobre todo las primeras noches. Aprende a cambiar tus pañalitos. Aprende a sacarle los gasesitos. Aprende a calmar al bebé. Porque la mamá, sí, los primeros días la supe. Yo diría algo, mira, bacán. Una noche tú, una noche ella. Una noche tú, una noche ella. No es mala la idea. Pero lo más importante, Jota, es que aprendas a calmar a tu esposa, a la mamá de tu hijo, porque se ponen insoportables. No, 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 ese es un tema que vamos a hablar después, tu hey después. Primero vamos a ver la parte bonita. A ver, Andy, cuéntanos, ¿cómo estás viviendo esta etapa? Tres años y medio de relación con Jota, siete meses de embarazo ya, como comentábamos en Camerino, no falta absolutamente nada. ¿Cómo te sientes tú? Feliz y contenta, la verdad. Jota me apoya muchísimo. Me acompaña a todas las ecografías. No me deja sola en ningún momento. Y creo que eso ha hecho que también tenga un lindo embarazo. Y te sientas más segura también. Sí, que tengo el apoyo aquí de mi amorcito. Lindo, me encanta. Y sobre todo que somos nuevos en todo este mundo. Entonces, la misma emoción. Él cuando pone la mano, como bebito patea por sentir a papá. Entonces, es una locura, ¿no? Jota a veces se levanta en las mañanas hasta el día de hoy y me dice, amor, voy a ser papá. No lo puede creer. No se la cree, imagínate. Bueno, pero Jota, ¿y eso? Aprovechando ya que te hemos metido en la conversación. No, para mí Pia es súper bonito sobre todo porque, como ella dice, ambos estamos viviendo algo totalmente nuevo. Y no es algo que pasó de la noche a la mañana, sino es algo que nosotros lo conversamos desde el comienzo. Y dijimos, mira, estamos tan seguros de lo que tenemos, de la base tan fuerte que tenemos que queremos dar el paso a ser papás. Entonces, hay que estar bien organizados. Preparados. Y el día de que estemos muy preparados y estemos certeros de todo, hagámoslo. Y nosotros, literal, tomamos la decisión de dejar de cuidarnos, intentar tener un bebé. Y bueno, fue lo que Dios quiso. Y yo quiero compartir esta bella historia de amor que ustedes tienen. Tres años y medio juntos, como lo comenté al inicio. Y muy prontito ya para ver al bebé y tenerlo en los brazos. Así que vamos a compartir con ustedes esta linda historia de amor de Angie y Jota. Y luego seguimos conversando. Angie, Arizaga y Jota Benz están a punto de recibir a su bendición. Y su historia de amor ha sido realmente especial. Lo que empezó como amistad, rapidito subió de nivel. Sobre todo después de esa escena en Dale Play. Pero no vas a impedir que haga lo que dice en mi corazón. Ese beso a Locharo y Koki cambió para siempre la vida de Angie y Jota. Porque hubo química y complicidad. Lo dije cuando yo quería entrar en una relación. Quería que esta relación sea sana. Sea una relación que comience como con amigos. Y que tengamos esa confianza. Entonces feliz por todo eso. Aunque lo ocultaron al principio. Quisieron hacer su relación oficial el primero de enero del 2021. En este tiempo han crecido como pareja, como influencers, como conductores y como empresarios. Todo casi completo. Solo faltaba el anillo o el niño. Y fue el sobrino el que quiso llegar primero. Y ya con tremenda revelación y con esa gran aventura de más de 40 semanas. El baby está por llegar y obvio se los tenemos que celebrar. ¡Felicidades, nuevos papás! ¡Ay, qué bonita nota! Con mucho cariño. Y me imagino que ya quieren que llegue ese momento, ¿no? Sí, estamos súper ansiosos, de verdad. Podría tenerlo en brazos. Podría jugar con él. Yo hasta ya me imagino cómo será en el colegio. Bien futurista, bien futurista. Sí. Jota, ¿y esperabas que fuera Maroncito el primero? Mira, te soy sincero, Pita, no te voy a mentir. Yo le decía a ella, oh, yo me muero por una niña y ella se moría por un varón. Pero conforme iba llegando, se acercaba más el día donde ya íbamos a conocer la noticia. Yo ya le decía a ella, amor, ¿sabes qué? Solo quiero que venga Sanito, venga lo que venga. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Pero hubo una anécdota graciosa también, que yo llevo el cumpleaños de uno de mis sobrinitos. Y mi sobrino sale de la piscina para saludarme. Entonces yo voy, y por broma, y lo tiro a la piscina. Ajá. Entonces yo soy una persona que yo me considero tosco. Soy con mis amigos, con mi mamá, con todo eso así. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que está muy bien que sea niño el primero. Este, mira, eh. Mira lo que estás pensando para tirarle a la piscina. Bueno, ajá. ¿Qué sonó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Ah, disculpen. Hemos activado algo nuevo en el programa. ¿Qué? Estamos con un poco más de presupuesto. Yo pensaba que era un mulaco. Sí, sí. Claro. A mayor rating, mayor presupuesto. Como todo, ¿no es cierto? Y con estos invitados. Entonces la inteligencia artificial la hemos contratado. Está bien. Ya que se viene el heredero, ¿no? ¿Verdad? Queremos saber, al 80%. Ay, yo se lo muestro. Si se pareciera a Angie. Yo se lo voy a mostrar. ¿Sí? 80% de Yugoslavia ha venido esto. A ver. Entonces, ¿cuál es primero? Los dos a la vez. Ya, ya, ya. Los dos a la vez, dice. Estamos en vivo. Un poco trucho. No, en vivo pasa todo. Mi disculpa, pero tampoco le dejamos tanto presupuesto, ¿no? Estamos en vivo. Hay algo, pero no tanto. Bueno, hay dos opciones que van a salir a la vez. Es lo que entiendo. Si el bebé se parece al 80% mamá. Ya, ojalá. Ahí está. Guau. Ahí está. Uy, pero ese ve hermoso. Qué lindo, mío. De las dos maneras. 80% Angie y 80% a Jota. Mario, si te arrimas, lo vemos. Qué delicios. Se los imaginas así. Hermosos. ¿En algún momento lo has soñado? Uy, los hojazos. No, ¿puedes creer que no logro soñar viéndole la carita? Pero tengo una foto de Jota en la casa cuando estaba chiquitito. Ay, qué miedo. ¿Qué? No, no. Que va a ser así. Y, guau, de verdad que no tengo la mínima idea de cómo vaya a ser, ¿no? De verdad que eso también nos emociona. Pero es nuestra pregunta de todos los días. Siempre, cuando estamos juntos o hablando en la cama, en la sala, siempre es como que, oye, amor, ¿cómo será? Claro. Y además la gente también se pregunta en casa. Porque yo soy y ahorita se están preguntando en casa. Oye, si se parece a la mamá, ¿cómo va a ser? Ahí está. Oye, no, pero de pronto se parece al papá. Ahí está. Pero en la ecografía ya más se nos pueden ir viendo. Lo que sabemos, con lo que sabemos, con una precisión increíble que nos repite el doctor a cada rato. ¿Qué cosa? El tamaño. Es que es largo. Bueno, lo que yo decía. Es que es un bebé chato, seguro. Porque mira, tú eres alto, Angie también es alta. Claro. Entonces viene un bebé grande. No, es topita. Ella es alta. Él es grandazo. Enorme. Una cosa es ser alto, es grandazo. O sea, el bebé es un... No, y el bebé me dice con siete meses, estoy incómoda. Claro. Espérate, porque todavía viene uno de los últimos meses que es un poco más incómodo, pero con la alegría y con la ilusión de que llegue un bebé. Esa barriga parece que hay tres. Bien, se vienen las preguntas ahora. Uy, qué miedo. Con dos opciones. A ver, prepárense. ¿Qué propone la inteligencia artificial? ¿Dónde será el parto? ¿Han pensado? Uy. ¿Cómo que...? El parto es acá, en Perú. En Perú. Pero ¿ustedes han pensado un momento irse de pronto a Canadá, quedarse en Perú? Porque hay mucha especulación al respecto. Usted ya ha aclarado algo, pero el público... No es que lo hayamos obviado. Sí lo conversamos en su momento. Incluso averiguamos cómo sería, etcétera, etcétera. Pero era muy poco probable ir a otro lado, etcétera. Mucho frío también, ¿no? Además, la negrita, ¿cómo haría con el inglés ahí? No, aparte... ¿What? ¿Excuse me? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te agarraron en el aire! ¿Qué no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Te reto a tener una conversación. A ver, habla más que tú, hermano. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Además, ese bebé va a hablar no solamente en italiano, ¿no? En inglés, sino también en francés. No, ahí está. Yo no le voy a hablar para nada en español. Yo le voy a hablar en francés y en inglés y ella se va a encargar del español. En francés, por ejemplo, ¿cómo le dirías? Te quiero mucho, hijito, te espero con todo. No sé. A ver, dile algo lindo. Yo le diría que le diga a él. Sí. Yo no comprendo en este momento las envías que tengo de te ver en los brazos. Yo voy a ver a qué te va a resumir. Yo voy a ver tu face, tus ojos, yo voy a ver tu boca. Y yo le voy a hablar en francés, yo le voy a hablar en inglés. Obvio. Era que le digas que te quiero mucho nomás. No, es que todo eso es en francés. ¿Qué cosa? Te quiero mucho en francés. Yo tenía mamá, papá, tenía mamá. Ella no... Lo que pasa es que, Pia, ¿qué puedes esperar? Chicos, un ratito, un ratito. Ahora lo que viene es la traducción en español. Angie, por favor, todo lo que diga. ¿Qué dijo? Dijo que papá y mamá estamos esperándote con muchas ansias, que te amamos desde el día uno que nos enteramos que estaba aquí. Estaba aquí dentro de mí desde el mes y medio. Angie, ya estás... No, está improvisando. ¿Estás entendiendo y hablando francés? Oui, 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 oui. Es que... Está estafando la tienda. Oye, yo quería saber si yo era francés o era impro, porque estaba improvisando. En papé, en papé, dice. También dijo algo de Bush. Sí, no, sí dijo Bush. Siguiente pregunta. A ver. Qué lindo el francés. ¿El parto será natural o cesárea? ¿Ya te dijeron? Me encantaría que fuera natural. Aún no se sabe. Se tiene que esperar todavía un tiempito, unas semanitas más para saber. Pero me gustaría natural, pero si no se puede natural, no tengo ningún problema. Y natural es el ideal, ¿no? Sí. Yo fui cesárea a las tres, pero yo diría que natural sería lo mejor. Pero bueno, a veces no se puede, pues. Es que exacto. Me dicen que el bebito de por sí ya es largo. Entonces, si se engorda un poquito más, ya sería un poquito complicado. Sí. Pero eso vamos a verlo en el proceso todavía. Me estoy cuidando. J aquí se encarga de cuidarme en la alimentación día a día, así que esperemos que pueda ser natural. No es que me haga caso mucho, pero... Es que a veces el antojo puede más, pues. Pero eso de los antojos, ya me estoy enterando que es medio psicológico también. Sí, 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 sí. Come chocolate, come chocolate. ¿No es psicológico? Sí. Es psicológico, hijita. No. Sí. Bueno, en fin. Yo lo sé. A ver. A ver, más adelante vamos a hablar de antojos, pero ahora. Que a ti se te antoje discotecas también, hijito. Que el bebé tenga el carácter de quién. ¿De qué abuelito? Uy, uy, uy. ¿De don Lucho o de don Pepe? Don Lucho el influencer, ¿no? Está bien. Está bien. Ya lo vi. Está bien. Sí, lo he visto. Mira, yo te diría así, para mí, que tenga solo el 50% del buen humor de Luchito, de la nobleza de Luchito, y que tenga el corazón completamente como mi papá. Ah. Fue perfecto. Bien partidito, bonito, bien. Increíble. No, sí, también es claro. ¿Tan buen humor tiene tu papi? Mi papá sí, es lo máximo. ¿Y cómo están los abuelos? ¿Cómo se sienten de la llegada del nieto? Escúchame, la revelación, cómo quisimos contarles. Sí. No quisimos simplemente llegar y contárselo, ¿no? Creo que sí lo vi en las redes, ¿no? No, claro. Como que hay bien. Como que hay bien algo, ¿no? Nosotros alquilamos una casita de campo y llevamos a toda la familia directa, ¿no? Ahí. No, claro.